¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal la experiencia hoy día aquí en San Miguel? Bien, la verdad es que están increíbles los carritos, la gente es súper creativa y bueno, ahora quiero ver cómo bajan la bajada. Pero dime, ¿cómo vas a hacer tú para poner tus puntajes? ¿Por la velocidad, la estresa, la equilibridad? ¿Qué vas a hacer? Bueno, es creatividad y diseño y a mí me gustan bien los temas. La verdad es que todos están increíbles. ¡Suscríbete! ¡Sofía Lucho Poncha, es linda Sofía, campeona mundial de Tabla 2004! Ajá, ajá, sí, dime. Y aparte de esto, ¿qué se viene para este año, Sofía? Eh, bueno, seguir surfeando y hacer lo que me gusta. ¡Eso, con Sofía! ¡Aquí San Miguel, Red Bull Autos Locos! ¡Aquí San Miguel, Red Bull Autos Locos! ¡Aquí San Miguel, Red Bull Autos Locos! Y seguimos aquí en Los Autos Locos, aquí en San Miguel. Acá está el gran Cristian, Cristian, Cristian Bravo. Gran personaje de la comida nacional. Cristian, ¿qué tal esta jornada aquí en San Miguel? Muy bien, está muy bien. Estoy impresionado con la creatividad de la gente. He visto sus platitos también. Hay una gente que está haciendo sus amuchitos, han armado una hamburguesa. He visto un trabajo bien duro, pero veamos ahora si los carros funcionan. Gran Cristian Bravo, gran personaje de la comida peruana, comida nacional. Cristian, un saludo para todo el Perú. Por favor, imítanos. Saludos a todos, no se pueden perder esto, está increíble. El primer Red Bull Autos Locos. El primer Red Bull Autos Locos del Perú es realmente un orgullo. Qué tal creatividad, buenazo. Ponchalo, mira con su tabla, su reloj. Mira, Lucho, mira este reloj, mira. Verde, fosforacente, increíble, hermano. Hace el look increíble. Igual que en mi calcio, siempre no te lo muestro. Eso, muy bien, mira todo. Tu amigo Richard y el dueño aquí, pronto, en Los Autos Locos con Cristian Bravo. Tiempo extremo, vive la aventura. Tiempo extremo, vive la aventura. Si, Lucho, estamos aquí con la gente brava. Primer Carros Locos, Red Bull. Esa gente. Eso, están locos, están locos. Mira, mira, Lucho, poncha, poncha, poncha el auto. Poncha el auto, poncha el auto. Ese auto, un buen auto. Dime, ¿cómo, cómo nació esta idea? Eh, eh. ¡Ahora, la acción legera! ¡Ahora, la acción legera! Acción de un guau, de un guau. ¡Ahora, la acción legera! ¡Ahora, la acción legera! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te llamaron? En el primer Red Bull Carros Locos Nada, la expectativa grande Mira a toda la gente Falta todavía media hora Para comenzar con la fiesta Con el show Y ya estaba toda la gente reunida hoy Acá en la bajada de Bertoloto ¿Y tú nunca te has animado a estar acá? Me encantaría en algún momento Ya para el segundo Red Bull Carros Locos Prometo que Entre los tres Acá nuestro camarógrafo contigo también Con el doctor Pérez Alvela ¡Vamos! ¡Jaduela! ¡Qué buena! ¡Ahora sí! ¡Qué pedida! Tom, don't know nothing about it We don't give a fuck what the price is So just leave us to our own devices And we'll leave you alone I'll be there when your heart starts beating I'll be there when your last breath's taken away In the dark when there's no one listening In the times when we both get carried away When we both get carried away She says it all without a thought in her head She says it all and she's pressed up against me A little something just to take off the edge A little more and I'll fall off the planet entirely I'll be there when your heart starts beating I'll be there when your last breath's taken away In the dark when there's no one listening In the times when we both ¡Eso! La emoción se vive en San Miguel Autos Locos 2014 Primer Red Bull Bailando Ahí vive Vía Poncha la alegría ¡Eso! ¡Arte manía! Tiempo extremo ¡Allá vamos! Tiempo extremo Tiempo extremo Tiempo extremo Tiempo extremo Tiempo extremo